Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionan un perdón Lo siento amor, me equivoqué, de rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador, te pierdo amor, hoy otra vez Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Pues mis besos y caricias, humilló y de basto se terminó Para perder, hay mil razones, mil motivos, sabes bien Cuando se quise yo tanto me forté, tal vez pa' qué No lo hice bien, no lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación, nunca mencionar un perdón No hubo ganas, qué sé yo Quedan recuerdos grabados para el adiós, locos días de tú y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Pues mis besos y caricias, humilló y de basto Se terminó, se terminó, para perder, hay mil razones, mil motivos, sabes bien Cuando se quise yo tanto me forté, tal vez pa' qué No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien Bien Bien